de 12 minutos, varios temas, varios temas que también queremos compartir con ustedes. Bueno, señores, ayer la segunda sala penal del Distrito Nacional, el magistrado Efraín Manuel González, de la segunda sala penal del Distrito Nacional, pues declaró inadmisible un recurso presentado por Angie Gramonte. La presentadora de televisión, Angie Gramonte, que en principio el Ministerio Público había considerado que ella no estaba involucrada en el asunto de la aparición de una maleta en su vehículo con 300 mil dólares y supuestamente traza de drogas en ese vehículo, porque Angie Gramonte estaba acompañando a una persona que la llevaba al aeropuerto y esos dólares no aparecieron en el baúl de Angie Gramonte, sino en la maleta de la persona que ella llevaba al aeropuerto. Entonces, en principio, el Ministerio Público no consideró que ella tuviese participación, tuviera una participación en estos hechos, pero posteriormente las cosas variaron y lamentablemente Angie Gramonte ha quedado involucrada, ha quedado imputada en este caso. Y producto de eso, entonces le fue incautado el vehículo en el que se produjo el hallazgo, que es su vehículo. Ella presentó un recurso tratando de recuperar su vehículo y ese recurso de amparo fue declarado inadmisible en el día de ayer en la segunda sala penal del Distrito Nacional. Lo lamentamos mucho, nosotros por otra razón recibimos una llamada de ella en el día de ayer y lo que ella no planteó, se planteó de inmediato a todo el equipo del Sol de la Mañana y ya esa situación fue atendida. Así es que esperamos que ella siga con sus abogados tratando de demostrar que no tiene una vinculación directa con este caso. Entonces, hay un tema que lo trataba hace un momentito Ramón Paulino. Vamos a llamar a Ramón Paulino, por favor, a Santiago de los Caballeros. Señores, yo tengo como testigo, tengo como testigo a dos personas que me preguntaron si yo iba el domingo para Santiago de los Caballeros y cuando pregunto qué hay en Santiago de los Caballeros, por ejemplo, conversaba a través del Bibi con Carlos Tomás del Pozo, me preguntaba, ¿vas a Santiago? ¿Y qué hay en Santiago de los Caballeros? Me dicen, ¿una fiesta de celebración del primer aniversario del gobierno del presidente Danilo Medina? Esa fue una fiesta con varias orquestas, etcétera, etcétera. Entonces, yo le dije, yo le dije que no iba a Santiago a esa actividad y que dudaba mucho, que dudaba mucho que el presidente estuviera en eso. ¿Por qué le agregué? Porque para mí eso no tiene sentido. Y lo propio, cuando me escribió Benedicto Hernández preguntándome si iba a Santiago, pero es que para mí eso no tiene sentido. Para mí eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que los distinguidos amigos que prepararon esta fiesta no conversaron a tiempo con el presidente Danilo Medina, porque eso no cabe, eso no cabe en la mentalidad de Danilo Medina. ¿Y cómo Danilo Medina va a hacer una fiesta con varias orquestas para celebrar el primer año de gobierno? ¿Ustedes saben cómo Danilo Medina celebró el primer año de gobierno? Cogiendo para un campo de Higüey que nadie había ido. Nadie se había aparecido nunca, ni siquiera Balaguer. Ahí estuvo Danilo Medina. ¿Por qué? Porque Danilo sabe, Danilo sabe por qué la gente lo ha comprendido. ¿Por qué se ha ganado este respeto y esa admiración por parte de la gente? ¿Por qué? Porque la gente sabe que Danilo está consciente, plenamente consciente, de la magnitud de los problemas que está enfrentando. La gente sabe que Danilo puede estar satisfecho con lo que su gobierno ha logrado en el primer año, pero que Danilo está consciente a la vez de todos los desafíos que tiene su gobierno por delante. Entonces, señores, no es verdad que Danilo Medina se va a detener en celebraciones. No es verdad que se va a detener en celebraciones o que va a auspiciar o que va a participar de celebraciones. No es verdad. No es verdad. Entonces, si cuando a mí me plantearon esto, yo conociendo a Danilo, sabía que eso no tenía sentido. Imagínense, yo no sé qué pasó, si era que antes esto no se había consultado, pero bueno, a las 7, 18 minutos está aquí Ramón Paulino. Ramón. Buen día, buen día, Julio. Bien, bien, bien. Ramón, ¿qué fue lo que pasó? Porque, ¿cómo fue que se montó esta celebración? ¿Qué era lo que iba a ocurrir en Santiago? Bueno, en el día de ayer en la mañana, el Comité Municipal del Partido de la Liberación Dominicana realizó una rueda de prensa junto a la gobernadora provincial, que era la coordinadora de la fiesta, en este caso, doña Aura Toribio. En esa rueda de prensa participó Fernando Rosa, quien preside el POMPER, Silvio Durán, que es el director de Corazán, Antonio Peña Mirabal, un destacadísimo dirigente político de aquí y que recientemente fue nombrado como viceministro de Administración de Educación, del Ministerio de Educación, y también Justo Guzmán, un hombre que trabaja en el Palacio. Entonces ellos anunciaron una fiesta a fe y orquesta. Ahí estaría Sergio Vargas, Juliana Pefita la Grande, El Prodigio, El Chaval, La Nueva Escuela y David Cava. Esa fiesta se anunció para el 25 de agosto en la Gran Arena del Cibao. Y decía Monchi Rodríguez que en esta ciudad se proclamó la candidatura oficial del presidente Danilo Medina y que por esa razón ellos tendrían, tienen eso como un agradecimiento para hacer la fiesta. Y esa fiesta se llevará a cabo de todo modo más adelante porque ellos lo que han anunciado es una posposición. Y la razón que me explicó Monchi Rodríguez es que le han dado hasta el 25 precisamente de agosto el Partido de la Liberación Dominicana le dio hasta el 25 para ellos terminar los trabajos que vienen realizando en coordinación para el Congreso en no rebotello del Partido de la Liberación. De manera que esa es la razón que me dieron y lo que me han dicho es que es una posposición. O sea, que esa fiesta va más adelante. Bueno, yo dudo que la fiesta que Danilo Medina vaya como una fiesta. Vaya una fiesta de celebración de su primer año de gobierno porque... Digo, puede ser una fiesta que haga el Comité Provincial y lo hagan ellos, pero... Eso es una fiesta del Comité Provincial. Pero ellos han dicho que el Presidente Medina estará. Es una fiesta del Comité... No, no, no. Nunca han anunciado que el Presidente estaría presente. Bueno, es una fiesta... Yo hasta veo difícil que él la autorice. No la va a autorizar. Gracias, Ramón. No la va a autorizar por lo siguiente también. Cuando vemos el Comité Provincial de Santiago vemos que todos son funcionarios del gobierno. ¿Tú te imaginas una fiesta a seis orquestas auspiciadas por funcionarios del gobierno de celebración del primer año de gobierno? ¿Que ha decidido austeridad y frugalidad? No. ¿Es muy difícil? Es muy difícil. ¿Como fiesta es muy difícil? ¿Puedes hacer un encuentro? Un encuentro. Pero una fiesta... Ese era el estilo de Danilo. No, no, no. Pero se fue a Higüey. A Higüey, a un sitio donde nadie había ido nunca. A donde nadie había ido nunca. Ese era un día de un almuerzo, de una celebración. Así es. De un encuentro en el Palacio. De un encuentro no, no, no. Danilo se fue un campo de Higüey donde nadie había ido nunca. Donde para ir a ir hay que ir ahí. Hay que ir ahí. No digas que tú pasaste. Tú tienes que ir allá. Bueno, decían que incluso hasta tenían una parte de la seguridad tenía temor porque hasta para los helicotras era difícil llegar. Bueno, señores. Entonces, además de este caso de Santiago, ¿Qué está pasando con la semilla de arroz? Y tenemos que tener cuidado en los medios de comunicación para no hacernos mala promoción como país nosotros mismos. Porque cuando vemos esta resolución de Puerto Rico, tal y como aclaró en el día de ayer el Ministerio de Agricultura, no es contra la semilla de arroz de la República Dominicana. Puerto Rico, como hay dificultades o como hay enfermedades que están afectando en algunos lugares a la semilla de arroz, ¿Qué hizo Puerto Rico? Puerto Rico dijo prohibida prohibida la importación de semillas de arroz procedente de todos los países extranjeros excepción hecha de México. Es decir, que no pueden ir semillas de Colombia, no pueden ir semillas de muchos otros países, no solo de la República Dominicana. Que entonces, si lo vemos como un caso particular dentro de la República Dominicana, nos estamos creando una situación que no nos conviene porque nosotros tenemos un turismo aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿Qué ocurre? Cuando usted ve las declaraciones de agricultura, aquí nadie ha solicitado permiso para llevar semillas de arroz a Puerto Rico y a nadie se le ha autorizado permiso para llevar semillas de arroz a Puerto Rico. Es decir, ni se ha solicitado, nadie tiene una solicitud para llevar semillas de arroz a Puerto Rico, pero tampoco se ha aprobado una solicitud en este sentido. Entonces, ¿Qué es lo que se ha rechazado en Puerto Rico? Si no hay una solicitud, si no hay unas semillas de arroz que fueran impedidas de entrar a Puerto Rico y si no hay una medida específica contra la República Dominicana, si no tenemos el problema que tienen otros países, nosotros lo que tenemos que buscar es una certificación en ese sentido y tal vez conseguiremos estar bajo la misma excepción en la que está México, en Puerto Rico, que es el único país del que actualmente hay autorización en Puerto Rico por su departamento de agricultura para hacer estas importaciones de semillas. Pero no se trata de una situación particular de la República Dominicana. De todas maneras, sería importante saber cuál es la situación de la semilla de arroz. Vamos a ver si Manegonte nos puede explicar qué es lo que ocurre con la semilla de arroz. Que a propósito, en el día de ayer hubo aquí un debate sobre el asunto de la papa y después de la intervención de Manuel González Manegonte me escribió el viceministro de Medio Ambiente Manuel Serrano. Ah, Serrano, sí. Que es un especialista. Y Serrano me dice que Víctor Gómez Casanova tenía razón. Ajá. Sí, sí. Entonces Serrano sabe de eso. Sí, claro que sí. Me escribió me dice lo siguiente Manegonte vamos a ver. Ay. Vamos a ver. Y Serrano un hombre muy preparado. Me dice Manuel Serrano Víctor tiene razón el consellero de papas deja las más pequeñas para la siembra. Él estuvo... Bueno, Julio fue a ti también que te echó una cosa. Bueno. Yo quiero yo quiero que Manegonte porque yo comparto el criterio de Manegonte pero bueno. Vamos a ver a Manegonte. Serrano sabe de eso. Serrano sabe mucho. Manegonte. Primero a Manegonte. Aló, buenas. Manegonte. Sí, sí. Adelante, adelante. ¿Qué es lo que está pasando con la semilla del arroz? Ya aclaré el caso de que no hay una prohibición particular en Puerto Rico contra la República Dominicana sino que Puerto Rico la tomó en sentido general y solo permite en estos momentos importación de México. ¿Qué es lo que pasa con la semilla del arroz? Sí, mira específicamente no es Puerto Rico es una ley federal es una resolución federal del USDA del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos que impide la entrada de cualquier material de siembra de arroz de semilla específicamente de cualquier país del mundo no es sobre República Dominicana es del mundo y cuando ellos hicieron su su acuerdo como Ministerio de Agricultura de Estados Unidos acuérdate que México es parte del NAFTA ya desde el año 1994 que está vigente este acuerdo y tienen y es fronterizo más de 3.000 y pico kilómetros con Estados Unidos y en ese aspecto ellos hicieron su saber pero yo quiero hacer un señalamiento México su producción arrocera se fue a pique hace muchos años o sea hace más de 20 años con el NAFTA México era un país productor de arroz pero sembraban más de 274.000 hectáreas pero apenas llegan como a menos a 30.000 40.000 hectáreas ¿te entiendes? o sea yo considero que primero no fue una medida dirigida contra República Dominicana eso es lo primero que hay que aclarar no fue contra República Dominicana ni contra nosotros los dominicanos ahora a mí me gustaría personalmente como lo dije esta madrugada que nosotros en vez de exportar semillas a Puerto Rico de arroz es mejor que exportemos arroz que tenemos suficiente arroz y podemos producir arroz para los hermanos boricuas ¿y cómo se originó entonces esta esta versión de que supuestamente había sido la medida tomada contra la República Dominicana? bueno no tengo entendido que hace unos meses vino la ministra de agricultura de Puerto Rico e hicieron un acuerdo específicamente con la Junta Agroempresarial de una especie de apoyo hacia la rehabilitación o fomento de arroz en Puerto Rico mira en Puerto Rico se siembra arroz pero no es arroz para comida no es arroz para comer es arroz para semillas por una simple razón ¿cómo arroz para semillas? ¿qué significa eso? ¿cómo arroz para semillas? ¿para venderlo fuera no para cultivarlo allá? positivo exclusivamente en Puerto Rico se produce arroz para semillas hay una empresa que por cierto el vicepresidente de investigación de esa empresa la empresa más grande en el mundo en el mundo de arroces híbridos es el doctor Federico Cuevas Pérez dominicano orgullo de la República Dominicana ya que lo quiero señalarlo aquí y reafirmarlo porque aquí tenemos muchos profesionales buenos de una gran valía como el doctor Federico Cuevas Pérez esa empresa Raistet produce simiente o sea produce semillas en Puerto Rico en la época donde en Estados Unidos no se puede producir y esa semilla es exportada desde Puerto Rico por la empresa Raistet a lugares como Argentina Uruguay y Estados Unidos entonces hay una decisión federal es federal es federal ok ahí mira en asuntos fitosanitarios el gobierno puertorriqueño no manda ok en asuntos fitosanitarios así como en asuntos de migración el gobierno puertorriqueño no manda es federal el gobierno norteamericano Manegonte dígame me escribió ayer Manuel Serrano ¿quién quién? Manuel Serrano ah dime dime viceministro de medio ambiente positivo positivo diciendo que Víctor Gómez tenía razón que los cosecheros de papa que el cosechero de papa deja la más pequeña para la siembra que eso es así bueno con todo respeto a don Manuel Serrano y al amigo Víctor Víctor Gómez Casanova yo considero yo le digo que no que no es así o sea el productor agrícola el productor el agricultor la agricultura el desarrollo de la agricultura y el avance de la genética de la selección en cualquier cultivo ha estado en manos de los agricultores y los agricultores son los que seleccionan su material beba chao beba copiate ok ok no 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 y cualquier discusión sobre ese tema yo tengo menudo para devolver simple y llanamente por una razón mi especialidad además de ser ingeniero grano fue genética específicamente el mejoramiento varietal entonces en segundo lugar en segundo lugar quiero hacer el aclarando ya mi formación inicial fue en el cultivo de la papa y por una instrucción del partido comunista dominicano que me entregó que me dio directamente don Carlos Dore y Cabral cambié de papa a arroz yo estuve trabajando en selección y mejoramiento de papa en la unión en la antigua unión soviética quería hacer ese señalamiento o sea no es que buscan ni que la semilla más fea ni más nada como es una reproducción vegetativa la calidad la cualidad se transmite ahora si fuera sexual si fuera por semillas no ese es otro caso quería estar declarando y yo sé que el amigo Manuel va a entender perfectamente a lo cual yo me estoy refiriendo ¿alguna otra pregunta? no el amigo Víctor es que está entendiendo claramente después que me querían venir a a desviar la atención bueno no 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 oye oye Víctor Víctor mira el tema que tú pusiste es excelente el tema es excelente ahora lo que pasó fue que alguien abusó de ti y te dio un ejemplo incorrecto o te lo explicó mal realmente o sea el tema que tú pusiste es excelente o sea la materia prima de la educación deben de ser buenos profesionales y buenos profesores repítelo entonces a Manuel Serrano a Víctor Gómez Casanova y al encargado de tecnología en el ministerio de educación ¿cómo es que se siembra la papa? ¡Con la cocina! ¡Que viva la patria!